A ver, estamos revisando precisamente todo el Insabi a nivel nacional, es mucha incertidumbre, todos los estados, ahorita tuve llamadas con varios gobernadores, hay mucha incertidumbre porque no hay reglas claras de operación. Nosotros tenemos un problema ya cuantificado en 1.500 millones de pesos menos, por todos los recortes que están haciendo, en cuanto a enfermedades que ya no pagan, en cuanto a recursos que ya no llegan, y nosotros estamos haciendo ahorita un análisis de que si podemos nosotros suplir y que definitivamente vamos a tener que acciones tomar. Hay una reunión de gobernadores el martes de Acción Nacional para revisar el tema, estamos muy preocupados, no solo de Acción Nacional, de otros gobernadores porque precisamente parece ser que hicieron una reforma al vapor, lo que nos estamos enterando hasta el día de hoy y lo que vemos en la prensa es que no estaban preparados a este cambio y lo hicieron y entraron en vigor sin tener todavía las adecuaciones ni presupuestales ni administrativas. Entonces, estos 1.500 millones de pesos es un tema complicado para nosotros porque financieramente ya tenemos recortes brutales y ahora el sector salud, ¿qué va a implicar esto? ¿Qué acciones y qué medidas vamos a tener que tomar? O sea, para este año, estamos hablando que en este año nos van a faltar 1.500 millones, ya estamos previendo que es lo que nos va a faltar, de los 13 mil millones que cuesta el sistema de salud van a faltar 1.500 millones para completar esos 13 mil millones, nosotros ya ponemos 5 mil millones, entonces es muy difícil meter, estamos hablando que es más del presupuesto que es el tema del campo, por ejemplo, 1.500 millones es una gran cantidad, ¿qué acciones vamos a tener que tomar definitivas? Una, que quien tenga IMSS o ISTE, se atienda en el IMSS o en el ISTE, ya no lo vamos a poder atender nosotros, que anteriormente sí lo hacíamos, pero eso no lo pagaban, ahora ya no va a haber parte de ese boquete. Segundo, antes atendíamos gente de otros estados, hoy lamentablemente ya no vamos a poder atender gente de otros estados porque no vamos a tener el recurso, salvo urgencias o emergencias, claro que estaremos atendiendo a cualquier poblador o extranjero que se presente una emergencia, pero ya citas programadas, operaciones programadas, ya no vamos a poder aceptar mientras no tengan claridad las reglas, ¿por qué? Porque antes operábamos mucha gente de Michoacán, de los Altos de Jalisco y nos pagaba esto el gobierno federal, pero hoy a parecer que no lo van a hacer, entonces, pues con la pena yo tengo que garantizar el servicio para los guanajuatenses. Gracias. 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 Gracias.